Siete años se cumplieron en diciembre desde que el viejo se fue Se te extraña como no tienes idea y no es el este no estés Una taza de café por las mañanas antes que rayar el sol Hace frío pero hay que ordeñar la vaca si se ordena el patrón El menú dice que hay tortillas de masa y un buen plato de frijol Para pasar el bocado a un vaso de agua Esos tiempos yo no los cambio por nada para mi fue lo mejor Dos caballos uno grande y uno chico y hay que seguir al viejón Según yo para ser mascota el camino te haría una canción Enfrente de mi se escuchaba un silbido que un día mi padre inventó También no sería mi perro el consentido Donde quiera nos miraban a los cinco que importaba la misión Tercer grado y unos libros bajo el brazo luego se dejaron ver Al viejón la suerte nunca le sonrió, ay que le íbamos a hacer Soy sincero la verdad que mi ranchero todo el tiempo lo admiré Su palabra fue su firma bien recuerdo Más vale tener amigos que dinero es algo que no olvide Fue un buen hombre que se la vivió en el campo y que sabía trabajar No importaba si se le venía la noche y si quería terminar Pero luego ya en una mesa de fuego se ponía a emborrachar Siempre supo como ganas el respeto También cometía errores eso es cierto pero lo supo enfrentar Siete años se cumplieron en diciembre desde que el viejo se fue Aquel día yo lo tengo bien presente pareciera que fue ayer Se te extraña como no tienes idea y no es celeste no estés Sabes bien que tu familia te recuerda Ya parece que te veo con tu cerveza o con tu taza de café